Con Jesús transformemos realidades. Colaborá con la colecta Cuaresmal Solidaria del 1% de nuestros ingresos, en misas y celebraciones del sábado 21 y el domingo 22 de marzo y durante todo el mes de abril en instituciones educativas, oficinas, comercios, eventos y en la vía pública. Queridos amigos, como obispo de la diócesis estamos viviendo un tiempo fuerte, que es el tiempo cuaresmal, un tiempo en el que queremos volver a Dios, queremos encontrarnos con Jesús, queremos encontrar nuevamente las motivaciones profundas de nuestra fe y como fruto de este tiempo de volver a Él, seguramente cada uno sabrá por dónde le aprieta el zapato, qué cosas tenemos que corregir, qué tenemos que mejorar. Si algo nos caracteriza a los cristianos es la caridad, esa es la clave, digamos, de nuestra fe, el amor a Dios y el amor a los hermanos como a nosotros mismos. Todos los años, en el tiempo cuaresmal, realizamos un gesto comunitario, como la Iglesia lo hizo desde sus primeros tiempos en la comunión de bienes. Y en el tiempo cuaresmal, en nuestra diócesis de posaje, implica tantas comunidades, parroquias, escuelas, realizamos el gesto de la colecta del 1%, que la llamamos del 1%. El 1% es una manera de decir, como un signo, podría ser más, con el 1% de los ingresos totales que tenemos en este mes. Y queremos hacerlo como fruto, no realmente como algo económico, sino como fruto de nuestra conversión. Y lo hacemos desde hace muchos años, así como nosotros también somos ayudados por mucha gente, de muchas maneras, en la diócesis, quisimos organizar esto para ayudar a los más pobres. Es algo muy concreto, y en lo concreto es donde nosotros transformamos realidades. Por eso el nombre de esta colecta es Con Jesús Transformemos Realidades. Con este gesto queremos ayudar a familias con problemas de vivienda para mejorar un rancho, en algún asentamiento, donde están asinados, en una pieza, agregar una pieza más, mejorar un baño dignificando también la vida de un hogar, de una familia, por ahí también construyendo alguna vivienda, sobre todo en alguna emergencia. Bueno, de muchas maneras. Ojalá que nosotros, como fruto de la conversión, podamos ser muy solidarios y ayudar a nuestros hermanos en tantas cosas, pero sobre todo, en este caso, en las viviendas. Les pido a todos que, bueno, que como fruto de este tiempo fuerte en el que Dios tiene que estar presente, y también nuestros hermanos, tengamos presente a nuestros hermanos más necesitados. Con tu aporte material, Cáritas, ayuda a mejorar las viviendas de las familias más necesitadas de la diócesis. Sumate a esta colecta y con Jesús transformemos realidades.